Bienvenidos al programa de xuruguay hoy vamos a estar contestando una pregunta a un chico que nos hizo que es ultimate team ahora estamos adentro del modo ultimate team es un modo de fifa donde vos tenés que armar y jugar con tu equipo pero no es tan fácil como elegir los jugadores vos por ejemplo de los jugadores vas a la tienda abrís un sobre y no sólo te van a tocar jugadores sino que también hay consumibles o artículos para el club cómo funciona esto cuando tenés un jugador y por ejemplo tenés contratos que los contratos te lo aseguras por determinados partidos aplicando este consumible a un jugador te va a jugar más partidos o si no forma física que lo que haces es recuperarlo hasta que llegue al 100% de su forma física después tenés por ejemplo insignias o remeras que es para personalizar tu club una vez que compraste un par de jugadores vas a plantillas cómo funciona el armar un club los jugadores tienen química entre ellos pueden ver que hay unos lazos amarillos o verdes entre ellos si por ejemplo los jugadores son de la misma nacionalidad van a tener una química media como se ven prácticamente todos los que están acá pero si los jugadores son del mismo club o de la misma liga de la misma nacionalidad ahí tiene una química alta por ejemplo este equipo bueno tiene una química bastante alta acá se pueden ver las ligas de cada jugador si acá por ejemplo ponemos al Chori Castro y sacamos a Arevalo Río vamos a tener una química más alta entre el Cebolla y el Chori que está en verde pero también está el tema de las posiciones hay que tratar de llenar cada posición con un jugador que juegue en esa misma posición o te va a bajar la química ¿no? creo que así vamos a meter que va Dani este ya es un equipo un poco más interesante puedes añadir un director técnico por ejemplo que te puede subir la química entonces ahí va este sería un equipo con muy buena química pero por ejemplo estos son selecciones podés armar un equipo de una liga por ejemplo la PBVA este equipo ya tiene una química más alta del que estábamos viendo y cómo podemos mejorarla poniendo a Miranda en vez de Mascherano por ejemplo van a ver que entre Godín y Miranda hay una conexión verde que es fuerte y entre el portero y Miranda también porque son de la misma nacionalidad y de la misma liga la liga española y los dos son brasileños este equipo es un equipo con una química bastante alta y es temible pero lo que tiene este modo en especial es que hay un cuco del cuco del handicap que quiere decir que por ejemplo si hay un jugador un club que tiene un rating muy alto y se cruza contra uno de un rating más bajo lo que va a pasar es que el Xbox o el Playstation va a nivelar el partido y va a sacarle puntos a los jugadores del cuadro más potente acá por ejemplo ven que el jugador tiene un icono rojo arriba a la derecha que quiere decir que está sin consumibles ahí aplicás un consumible de contratos y ahora ya tenés al jugador por 19, no, 38 partidos más y no tenés que aplicarle más eso van a ver por ejemplo en el tema de química que James Rodríguez tiene una química 8 más que nada porque no es la posición de él también ven que está la forma James Rodríguez está cansado aplicás un consumible forma física ya está listo para volver a jugar dentro del club vos podés ver los poderes que tenés podés elegir una camiseta, una insignia, un estadio podés básicamente hacer lo que quieras con el club, también está el nombre y qué pasa, tenés dos tipos de moneda o plata que están las coins, que son las monedas o los FIFA Points cuando vos querés comprar algo lo que podés comprar son FIFA Points ven acá por ejemplo con estos FIFA Points vos podés comprar sobres pero no podés comprar jugadores los jugadores se compran con las monedas que las monedas las ganás o trayendo y vendiendo a jugadores o jugando partidos también hay unos truquitos como para ir un poquito más rápido que mucha gente no sabe cuando salís del modo Ultimate Team van a ver que el FIFA entrega a entrega lo que te va haciendo es sumando unas monedas que son DA vamos al catálogo y dentro del catálogo ven que pueden comprar festejos, pelotas un poco de todo, championes, remeras pero van a ver una hoja que dice Ultimate Team en esta misma hoja lo que se puede hacer es comprar cosas para Ultimate Team se pueden comprar préstamos a jugadores contratos de 99 partidos esto es muy importante esto lo que te hace es que te aumenta en 10 la lista de transferencias para comprar o más que nada vender jugadores y esto es lo que te va a gustar en monedas puedes comprar estos accesorios estos accesorios serían por ejemplo por 10 partidos vas a ganar 200 monedas más de las que hubieras ganado pero hay más fuertes también lo mismo por 15 partidos 200 monedas más este es más interesante por 5 partidos ganas 1000 monedas más vamos a comprar este listo con esto van a ver que es bastante más fácil conseguir plata en Ultimate Team en lo que es el tema de juego hay copas o torneos que por ejemplo los torneos a veces tienen determinadas requerimientos porque que pasa en los jugadores acá van a ver los torneos te dicen por ejemplo que ganas cada puesto los jugadores no son todos jugadores como van a ver del mismo nivel según el puntaje se separan entre plata, bronce y oro y también hay raros o normales los raros son más difíciles de conseguir y más caros de los que son normales acá pueden ver todos estos jugadores son son jugadores raros raros de oro que serían los más caros que serían los más caros siguen pasando y acá pueden ver estos son jugadores de oro también pero no son raros acá por nivel por ejemplo pueden ver de plata que de plata también hay raros y con bronce pasa lo mismo lo cual es la gracia hay una variación de jugadores que van a dar que van a tener otro color que se llaman los jugadores de la semana los jugadores de la semana van a tener una tarjeta negra van cambiando todas las semanas a los jugadores que tienen mejor desempeño en esa semana y le van subiendo de un punto a cada jugador por cada vez que aparezcan los jugadores de la semana van a subir un punto también por ejemplo si hay jugadores que juegan en otra posición a las que están habituales y tienen un buen desempeño va a salir la tarjeta especial en negro con la posición y un puntaje más alto también está cuando aparezcan la segunda vez en equipo de la semana son los Second Informs que van a tener dos puntos más de lo habitual a la tercera 3 y así siguen sumando hay otras tarjetas también que son especiales que son los jugadores del año o de la temporada que son tarjetas azules que esos son muchísimos más caros y otros que son jugadores del partido que son naranjas cualquiera de esos son muy caros y también hay jugadores que son prácticamente imposibles de conseguir como Cristiano Ronaldo, Messi Braimwich o Suárez que es uno de los cuatro más caros del juego que por ahora estoy juntando vamos a comprar un par de paquetes a ver si tenemos suerte hacen ofertas especiales por ejemplo esta que son limitadas y tenés 5 paquetes para comprar y son por determinado tiempo estos freos son 24 horas les voy a mostrar porque no hay que comprar paquetes es muy muy difícil que te toque un muy buen jugador en los paquetes yo creo que lo mejor es ir juntando plata sin gastar un peso en los sobres de porquería estos como pueden ver esto es una basura no vale nada y bueno los jugadores que vos creas que podés vender o sacarle algo más de lo que se puede sacar es descartándolos podés colocarlo y estar en las transferencias vos ponés cuanto querés venderlo y el tiempo que querés dejarlo en el mercado hay muchas formas de hacer plata por ejemplo comprando varios jugadores del mismo y poniéndolos a a un precio más alto de lo normal que cuando alguien va a comprar un jugador generalmente se fijan los los precios de los jugadores que están al lado y si ven que es caro lo compran igual vamos a seguir con la teoría de que es prácticamente imposible sacar algo bueno de los sobres bueno bastante bien si estos creo que no deben ser jugadores muy baratos en Ultimate Team hay una forma para darse cuenta prácticamente con certeza de si un jugador es caro o no es con el tema de la velocidad si un jugador es muy rápido es caro eso no tengan duda y hay muchos jugadores que aunque sean plata son carísimos este Miller tiene 87 de ritmo que es la velocidad vamos a ponerlo a ver si sacamos un poco más todos estos son para suerte bueno a ver si tenemos suerte usuarios para que tengan idea vale más o menos 700.000 monedas que creo que hay que jugar 4 meses para para llegar a comprarlo más o menos con este sobre si que fue una basura total con este sobre si que fue una basura total bueno dos sobres más y voy a seguir siendo más pobre sobre a sobre mi consejo es ese es si compras FIFA Points esta no le he quedado otra que gastarlo en sobres las no 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 Ahora me tocó Cáceres, los jugadores por ejemplo de Uruguay, algunos como Cáceres valen un poquito más, pueden valer 800 monedas, Cavani vale como 6000 monedas, después Abel Hernández vale caro porque es de plata y es rapidísimo, pero vale tipo 7000 monedas también, y después el precio se dispara a Suárez, que está como habíamos dicho con 700.000 monedas, este es nuestro último paquete y nos lo despedimos, y vamos a tratar de tener un solo de la próxima vez que hagamos paquetes, cualquier duda no la pueden hacer, esto fue un pequeño resumen de lo que es Ultimate Team, y espero que les haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!